¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido en el canal. Bueno, hoy os traigo un nuevo vídeo, es un... Bueno, pues... Me maquillo y os cuento. Vais a ver que en el vídeo que os grabo no tengo los mismos pendientes porque cuando terminé de grabar se me rompieron y los tengo que arreglar. Entonces, bueno, como tenía que hacer la presentación del vídeo pues me he puesto estos que también son bonitos y que me pegan con el vestido que llevo. Y en la piel tampoco es el que llevo ahora cuando me maquillo porque, bueno, no lo encuentro y me he puesto este que es de L'Oréal. Pero bueno, en el vídeo que vais a ver explico detalladamente cuál es el que llevo, los pendientes también y demás. Simplemente esto era para la presentación, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Espero que os guste. Decidme aquí en los comentarios si os gusta este tipo de vídeo y si os gustaría que hiciera más. Y bueno, pues nada más. Os dejo con el vídeo. ¡Chao! Bueno, pues vamos a empezar. Como veis, tengo una pinta tremenda porque me acabo de dichar y, bueno, me voy a maquillar. Se trata de eso de que me maquille y hablo un ratito con vosotros. He visto un par de vídeos de este tipo, así que nos maquillamos y os cuento. Y la verdad que a mí me gusta porque son cosas que, no sé, parece que estamos más cercanas al hablar así más tranquilamente. No tan preparados como normalmente cuando grabamos los vídeos, pero no tenemos que preparar de mon, que yo tampoco me preparo mucho. Lo único que hago es que me maquillo, pues me pongo a grabar y punto. Pero bueno, que así interactuamos un poquito más con las personas. Entonces me voy a maquillar. Yo no sé cómo va a salir este vídeo porque es la primera vez que lo hago así. Y bueno, os he querido que me vierais así el pelo porque me acabo de... He hecho... Puse un vídeo por Instagram de que había utilizado el aceite de coco por la noche y oye, se nota un montón, ¿eh? Yo tenía, bueno, sabéis que mi pelo, lo he hecho mis veces, me lo quemaron y estoy un poquito recuperándolo. Pero, oye, ayer me lo he hecho por la noche para parecer que tiene el pelo que me había lavado una vaca con aceite y bueno, lo tenía súper graso. Pero, vamos, graso en el sentido de que bueno, pues me había picado el aceite, por supuesto. Y me he levantado hasta mañana, me he duchado, me he lavado y la verdad que tiene mucho cuerpo el pelo, ¿eh? De todas maneras, yo voy a ir recuperándolo ya porque estoy dando tintes sin amoníaco y demás. Y bueno, lo que voy a hacer... No sé qué me haré en el pelo. Si me lo recogeré, me lo quedaré suelto. Pero bueno, ahora para maquillarme me lo voy a recoger así con unas horquillas que tengo aquí por aquí y para que no me moleste el pelo en maquillarme. Y luego ya no sé lo que haré. Bueno, a ver, ¿qué os cuento? Quería hablar con vosotras para... Porque veréis, como sabéis, estoy haciendo un módulo de formación profesional. En concreto, técnico en atención a personas en situación de dependencia. Si queréis que, bueno, haga un vídeo expresamente de eso porque si no me voy a enrollar. Y bueno, bueno, lo primero, decía, ya me he puesto mi contorno de ojos, mi cremita y todo para no perder el tiempo. Y ahora no voy a decir los productos que me voy a aplicar, lo pongo en toda la cajita de información porque si no, ya el vídeo de por sí va a ser largo. Así que va a ser bastante largo. Entonces, bueno, lo pondré en la cajita de información lo que me he explicado, ¿vale? Os voy a hacer un maquillaje. Como estoy yendo al instituto a estudiar, pues lo que yo me maquillo diariamente, ¿vale? Ahora no tengo clase, pero bueno, me voy a maquillar con los mismos productos que hago por la mañana para que me veáis lo que me pongo. Y bueno, quería contaros que, bueno, yo estoy estudiando este módulo porque, bueno, estuve trabajando y ya el contrato que me hacían era, pues, el turno partido y tenía que ir a San Pedro de Alcántara que estaba, pues, a 30, 20 minutos de aquí de Estepona. Entonces tenía que hacer un turno partido, tenía que ir dos veces por la mañana, dos veces por la tarde y, claro, no me compensaba para que cobraba. Entonces, como aquí, bueno, y en todos los sitios. Pues la gente, las personas mayores, los niños discapacitados y personas discapacitadas, pues, claro, tienen que tener una persona que les ayude el día de mañana. Y bueno, para trabajar en residencias, hospitales y demás. Y bueno, pues me enteré de que a mí siempre me ha gustado la formación profesional, la verdad. Yo siempre quise hacer un módulo de formación profesional. Pero bueno, pues las madres, como somos madres, pues quieren lo mejor para los hijos y sabéis que el bachiller pues te abre bastantes puertas académicamente. Entonces, pues hice el bachiller. Pero bueno, pues me apunté y me apunté ahora el módulo porque, no sé, como tampoco había un trabajo, no me llamaban y yo en casa sin hacer nada, relativamente no puedo estar, pues me apunté un módulo que me ha costado un trabajo que vamos, que no penséis que yo entraba ahí, venga, al tener bachillerato, pues me ha costado mucho más trabajo que si tuviera solamente la ESO. porque al ser algo superior a lo que tú vas a estudiar, pues se supone que tú de ahí puedes ya irte a una carrera. Entonces, pues me ha costado bastante trabajo. Pero bueno, ahí ya. Y bueno, pues fui el otro día a comprar. La base que voy a utilizar, aunque lo pongan en la cajita de información, es esta de Oriflent, que me dio mi hermana. La verdad es que me encanta. Tiene protección solar 15, es de larga duración y me está gustando un montón. Si queréis que os haga una review de ella, me lo ponéis aquí en la cajita de información y lo hago. Y bueno, pues nada, fui a comprar, como cualquier día que vas a comprar. Y la chica que está allí, porque le dije, ese día no tenía, había yo salido más temprano del instituto, del colegio, bueno, sí, del colegio. Y resulta que me dijo, la chica le pregunté, porque le había encargado unas cosas, unos pimientos que había, yo aquí contaros las historias de Marujas. Y bueno, había encargado unas cositas para cenar. Y bueno, le dije que yo, que a cora cerraba la tienda, que yo salía del instituto a las tres menos cuarto y que no me va a dar tiempo. Ella cerraba a las tres. Y claro, ella se pensaba, claro, la edad que tengo, diría, ¿qué está haciendo en el instituto estudiando? ¿Esta será profesora? Que no lo soy, ojalá. Y resulta que me dice, ¿pero tú que trabajas allí? Y digo, no, no, yo estoy estudiando. ¿Y sabe lo que me dijo? Me quedé un poco sorprendida, porque la verdad que, bueno, que las personas ya mayores, entre comillas, más mayores, yo tengo 45 años, no me considero mayor, pero bueno, ya voy con plena de edad. Entonces, pues se conoce que, lo ven como raro, el que tú estudies algo en el instituto, o que ya tienes una edad, que ya te quedas en tu casa, o trabajas, o no tienes que hacer nada más. Y me sorprendió, porque me dijo, ah, ¿pero estás estudiando? Digo, sí, claro. Y dice, ¿y te dejan? Y digo, yo claro, me quedé, y digo, ¿cómo que sí me dejan? Y dice, sí, que como hay niños y eso, y digo, ¿qué tiene que ver eso? Tú eres una persona, igual que una persona de 16 años, aunque tenga 45 años, tiene el mismo derecho a estudiar. Y es verdad que, que en la sociedad que estamos, con lo que os decía al principio, ¿no? Que ya, es como que ya, como no has estudiado, en tu época de estudiante, ya no puedes hacer otra cosa, o la verdad que cuando yo empecé al instituto, la gente me miraba como diciendo, ¿qué hace aquí esta, no? Pero es bueno también, concienciar, las que tenemos hijos a los hijos, y en sí a la sociedad, que a ver, que te da igual que tengamos 40, 50, 60 años, es como el carnet de conducir, que tú te lo puedes sacar hasta, bueno, te lo puedes sacar, no puedes conducir hasta, me parece que los 80, por ahí, o hasta que tú tengas uso de, de tus, esos mentales bien, y de todo, ¿no? Pero, se quedó como, ah, sí, que puedes estudiar, digo, claro, vamos a ver, que tengo 45 años, pero que no soy un perro, que no puedo ir al instituto. Y, y no sé, yo quería también hacer este vídeo, porque, oye, como yo, seguramente, habréis personas que, que os haya pasado por la mente estudiar, o hacer, estudiar, o el tío que estudiaba, o digo, hace otras cosas, o hay gente que también hace una carrera, yo tampoco sé, porque no se puede hacer lo mismo que cuando tienes, 18, 20, 16, o cualquier edad, yo la verdad que con las, con las niñas que tengo, o sea, con las niñas que tengo, con las niñas que voy, con las niñas que estoy, porque la verdad que no hay ningún chico, en la otra clase sí, pero en la mía no, pues tienen, desde los 16 años, todos los 18, la gente que haya repetido, pues tiene un poquito más, 18 o así, pero, no pasa nada, yo me integro, la verdad que muy bien, en todos los sitios, y, y los profesores, pues sí, son como yo, o incluso más mayores, ¿no? pero no, no me da vergüenza de decir, pues hay que ver la gente que me vea, que estoy estudiando, no, porque, pues bueno, es como cuando tú te sacas el carnet de conducir, tú te lo sacas, y da igual a la que te lo saques, a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, o da igual cuáles las que te lo saques, te lo tienes, y ya está, pues esto es lo mismo, yo cuando estudié, cuando termine de estudiar, pues, hombre, si en mi currículum pondrá el año que estudié, pero bueno, nadie sabe, si no lo pongo cuando he estudiado, y además que a mí me da igual, que se enteren que he estudiado con esa edad, porque yo creo que es como más mérito, ¿no? Te cuesta, yo cuando empecé a estudiar me cuesta, no es lo mismo que cuando tienes, pues otra edad, aunque os puedo decir que yo ahora se me quedan mejor las cosas, o será que tengo más interés, que se me quedan mejor las cosas, pero no pasa nada que, que estudies a esta edad, es más, yo creo que, mis hijos, yo creo que pensarán, o no sé, o así lo, lo pienso yo, que jolín, mi madre con la edad que tiene, porque mi hija está haciendo auxilia de clínica, yo no pude, no pude meterme en auxilia de clínica, porque, que también lo elegí, pero, aquí en Estepona se necesita una nota muy alta, en Badajoz es diferente, no hace falta la nota tan alta, pero aquí en Estepona se necesita una, no se hace en Estepona, se hace en Marbella, pero necesitamos una nota muy alta, entonces no me cogieron, entonces me cogieron aquí, pero bueno, yo encanta, que me de igual, que yo la auxilia de clínica, me la voy a sacar por libre también, y lo voy a seguir haciendo, o sea, que no, para mí, no pasa nada que no me cojan en auxilia, porque yo lo voy a hacer de todas maneras, tarde o temprano, y eso, sabéis, que las que tengáis así de edad, aunque tengáis, seáis más mayores que yo, que nunca es tarde para estudiar, y para hacer cosas, lo bueno, y lo que tenéis que tener es ganas, y, y no sé, y la capacidad, no es que, no, que como yo tengo 45 años, ya no tengo capacidad de estudiar, si las capacidades realmente las quiere estudiando, y ya os digo, que a mí me he costado un montón de, de trabajo al principio, porque bueno, pues hacía mucho tiempo que no estudiaba, aunque yo siempre he estado haciendo cosas, pero, pero te cuesta trabajo, porque no, a ver, son temas que no has dado, y la mente pues, a pesar, aparte de que, pues tienes mil cosas que hacer, tus problemas, y todo pues, todo te influye, ¿no? y, pero bueno, pues lo estoy sacando bastante bien, la verdad, uy, que se me ha ido, es que estoy hablando con vosotros, y aquí está fatal, pero, bueno, y ya os digo, que es un, es un módulo muy bonito, porque, pues te pones un poquito, en el lugar de las personas mayores, que, tenemos que llegar todos a esa edad, y te pones en el lugar, de que cuando seas mayor, si tú no tienes pareja, o simplemente, que la pareja tampoco tiene que estar, eh, bueno, sí, la pareja sí tiene que estar pendiente de ti, hombre, claro, estás con ella, ¿no? pero, pero me refiero, que, que hay gente, que, que ve en una residencia, para que tú, lleves a tus abuelos, o tus padres, o lo que sea, lo ven como una cosa, de que, venga, ya me estorba, pues te llevo a una residencia, y no es así, muchas veces, no es porque te estorbe, o, o porque tú la quieras, ahora venga, que le den un paso de ti, y te digo, no, muchas veces, porque, pues bueno, pues porque o estás trabajando, o, esa persona tiene alguna enfermedad, o tiene algún, alguna discapacidad, y tú en casa, pues no la puedes atender, eh, de la manera que la, la pueden atender, en una residencia, o un centro especializado, ¿no? A ver, voy a utilizar esta máscara, que me encanta, la roller esta, que vino con la revista Ramur, que qué pena, que no me haya comprado otra, la verdad que no había, bueno si había, pero diría, porque es que me gusta un montón, nunca me he rizado las pestañas, pero me las había rizado, porque ya está, me gusta esta cosa, y, y eso, ¿no? que, que hacemos también prácticas en residencia, en sitios de capacitar, o cuando terminemos, y la verdad que te conciencia un poquito de, pues eso, de que, de que muchas veces, no es la persona mayor, y realmente, tú tienes que llegar a mayor, como todo el mundo, y que a ti no te gustaría, que te hicieran, lo que no te quiere, o sea, no lo, no hagas lo que no te gustaría, que te hicieran, ¿no? Lo que tú, lo que te gustaría, que te hicieran, que te cuidaran bien, que, que vieran que tú, ya has vivido esa etapa de tu vida, y que ahora viene la vejez, entonces, es otra etapa, que tienes que pasar tú, y los tuyos, y bueno, pues, yo lo que estoy estudiando, es que conciencias a la familia, intentas, que si tienen alguna discapacidad, la persona, pues sea más autónoma, y demás, y es muy bonito, te, la verdad que te, aprendes mucho como persona, y, y es bonito, aunque muchas veces, cuando yo he ido a la residencia, pues piensas, ¿no? Realmente, yo estoy diciendo esto, pero realmente, a mí no me gustaría estar en una residencia, me refiero, si yo tengo dinero para que una persona, me cuide en mi casa, prefiero que me cuide en mi casa, pero claro, no siempre, hay personas para eso, porque tienen que estar todo el día, o realmente, si tú tienes alguna discapacidad, o algo que no puedes atenderte, en tu propio domicilio, pues tienes que estar en una residencia, ¿no? Y, y si te, te abren los ojos a, a eso, ¿no? A pensar que, bueno, pues que va a ver, que todo el mundo, tenemos que pasar por las mismas etapas, tarde o temprano, unos mejor, otros peor, yo, pero está mejor, porque yo, usted peor, a mí que me den una pastilla, y me muera, y yo no quiero estar postrada en una cama, que me tengan que hacer todo, yo creo que lo decimos todo lo mismo, y bueno, pues eso, y eso, y me quedo, volviendo a lo mismo, me quedo sorprendida, porque la chica se sorprendió, dice, ah, pero te dejan estudiar, como que, que le pareció como raro, que te dejasen, perdona, claro que me dejan, que es que tengo, yo soy igual que todo el mundo, y, y no sé, y eso es lo que os quería contar, otra cosa que, que bueno, que os quería contar, es que, esto se lo mezcla todo, he visto varios, varios vídeos de, concretamente, me gustó muchísimo, lo quería comentar, porque me encantó, es una chica que, yo siempre la he seguido de siempre, me gustó su manera de, de hablar, su sencillez, su naturalidad, y me gusta mucho el look que lleva siempre, porque lleva los pelos así, muy rojos, se llama, realmente no sé cómo se llama de nombre, pero su canal es Porcelain Maki, Maki Up, ¿vale? En español, vamos, os lo pondré para aquí si queréis, si no, no me entendéis, y me gustó mucho, porque es verdad, que YouTube se ha convertido, en que, a mí yo te tengo que deciros, que aunque yo tengo amigas en YouTube, las de siempre, pero que tampoco soy de estas de, ay, yo ahora soy tu amiga, porque tienes muchos suscriptores, y ahora no, porque no sé qué, ahora colaboro, no me gustan esas tonterías, sabéis, no, yo, amigas, entre comillas, en YouTube, compañeras, pero que siempre, cuando yo tengo que, que decir algo, de que lo he visto en un vídeo de tal, pues lo digo, es que no pasa nada, tampoco, pero hay gente que nos lo dice, que le da como cosa, de que hago, la nombro, y la vamos a ver, y va a tener más suscriptores, y le va a gustar, que pasa, si no sé, aquí estamos todas por lo mismo, porque nos divertimos, porque hacemos vídeos, porque, eh, no sé, os ayudan, creo yo, por lo menos un poco, y bueno, estamos para divertirnos, pasándolo bien, el rato y demás, y decía esta chica, jolín, ¿cómo se llama? si me ves, pues dime el ojo, bueno, yo lo pondré, o sea, te lo diré, te lo preguntaré, porque no me acuerdo, y bueno, decía que es verdad, que YouTube se había convertido, en que, pues bueno, que, eh, que ahora, te conozco, te comento, ahora ya, como tú no me comentas a mí, ya no te comento, entonces, a ver, yo voy a decir la verdad, yo no comento, porque veréis, cuando hacemos un montón de vídeos, tenemos muchos vídeos, y claro, a ti te llegan al correo todos los comentarios de otros vídeos, imaginaros, yo ahora estoy estudiando, y necesito un poquito más de tiempo para estudiar, porque quiero sacármelo con buena nota, y tener un trabajo, entonces no tengo tanto tiempo, la casa y demás, pues, pues, te quita mucho tiempo, ¿no? Y no comento por eso, yo os pido disculpas, si no, si decís, hola, mira esta como tiene, no sé cuánta es, no lo comentan, no, de verdad que no lo hago por eso, lo hago porque no tengo tiempo, y, pero de verdad que los leo todos, yo los leo todos, pero imaginaros comentaros, a lo mejor, eh, 200 comentarios, o 40, o 30, se me hace, no sé, muy, que tengo que estar en el ordenado, ¿vale? Entonces, por eso no os comento, pero no os penséis que es que no lo creemos, y ahora no, y no sé qué, no, de verdad que no comento por eso, eh, y a las que somos compañeras hace mucho tiempo, también no comento, pero os veo los vídeos también, ¿vale? Y eso decía, como voy por las paredes, y decía esta chica que, que eso que YouTube se ha convertido en un poco de, como un poco de interés, ¿vale? por las personas, bueno, pues ahora te comento, haces un vídeo conmigo, lo enseño en tu canal, estoy mirando allá, porque tengo la ventana abierta, no tengo cortinas, y digo, a ver si me va a estar bien, mira, y, pues eso, que no te comento, no sé qué, y es verdad que, que hay a veces que, que se hacen esas cosas, yo la verdad que, y decía, yo por eso estoy tan sola en YouTube, pues mira, únete a mí, porque yo también estoy sola, a ver, sola relativamente, que yo no tengo ese, eh, peloteo que tienen algunas de, ay, pues yo no sé cuánto, y gracias por así, no me gusta, yo, eh, si hay un vídeo que he visto, que me gusta, de una cosa lo digo, y se acabó, y no tengo que tener ninguna relación, para que tú me veas, para que tú me comentes, para que tú se lo digas a tus seguidores, que yo no tengo tus seguidores, y así tengo más, a mí me da igual, yo los seguidores que tengo, la verdad que, eh, súper contenta, eh, los comentarios que tengo, súper contenta, hay una chica que, de verdad, eh, normalmente las que comentáis, que no tenéis canal, pero hay una chica, que es la hermana de, de Alma Blanca Forever, que es las cosas de Fatih, un besito guapa, que siempre, siempre, siempre me comentas, de verdad, yo en los tuyos no comento, algunos que otros sí, pero no soy asido a comentar, y tú me comentas siempre, me sale como spam, no sé si te lo he dicho algunas veces, pero lo acepto, y de verdad que, mmm, eres un amor de persona, porque me comentas, a pesar de que yo en tus vídeos, no te comento, ole tú, así que si no la conocéis, pasa a verla, porque hace unas recetas de jabones, de mascarilla y todo, muy naturales, y la chica es un amor, así que un besito guapa, y eso, y decía eso, pues que en Youtube, pues me voy a dar este, no sé qué, este no tienen hecho ya, pero, es que el otro lo tengo en el bolso, y por no cortar el vídeo, este es de, de Débora, que me gusta un montón, pero dura menos que los de L'Oreal, así me pongo yo por la mañana, para que esté todo así, aunque sea, un fuerte el color, no me veo con los colores claritos, la verdad, y, y eso, que hay que ser natural, yo, quizás soy demasiado natural, porque, yo no sé cómo va a ser este vídeo, no sé si se está desenfocando, el cuadro detrás, cuando tengo aquí atrás cosas también, lo que pasa es que las he quitado, porque tenía un montón de cosas, que me había secado el pelo, todas las cosas que me había dado, y tampoco está bonito que se vea, entonces, pues eso, que yo soy así, a quien le guste que me vea, y a quien no, que lo cierre y se vaya a otra, a otra persona, la verdad, que hemos subido de, de suscriptores, tengo 37.000, veis, que yo tampoco lo veo, 37.000 y pico, así que muchas gracias, y, y nada, este es lo maquillaje, que yo me doy todos los días, aquí tardo, lo que estoy tardando, que no sé cuánto llevaré ya, pero, y que a ver, que tampoco está perfecto, porque aquí, lo estoy, huele un fenomenal, a ver, no ha quedado perfecto, y luego tiene esto, que me lo había echado hoy, porque, no sé, por tener algo ahí, pero no me gusta, porque es de, aunque luego se queda mate, pero, pero no me gusta, y nada, y este es el maquillaje, que yo me doy todos los días, encontré esto, en el baú, se lo recuerdo, como suelo decir, este agua de, de belleza, de, de caudalí, que me lo dio, Irene Romero, un besito guapán, de mi universo de belleza, me lo dio ella, y no se me daba como pena, me volvía muy bien, y me daba como pena, y luego trae un vídeo, de, ¿cómo se llama? de, es que, ¿sabes qué pasa? en mi canal es muy fácil de decir, veré algunos canales, que para decirlo, tengo que pensarlo, porque es que es muy raro, Ramstein o algo de eso, no me acuerdo, lo pondré por aquí, pero es que no me acuerdo, se lo vi a ella, y dijo que le encantaba, que lo utilizaba como fijado, y digo, pues mira, me lo voy a poner como fijado, y luego fui a la farmacia, y me dijeron que se echaba antes, de la crema y todo eso, pero bueno, yo me lo he hecho como fijado, queda un frescor tremendo, está un poco, mirad de que funciona, estaba un poco, que no sé, y se lo vi a ella, que le encantaba, y como tengo un montón, digo, bueno, pues lo voy a utilizar, y nada, no sé que me voy a hacer en el pelo, yo normalmente me lo recojo, porque me molesta mucho, pero aquí en la cara, los pendientes estos, estos me los compré el otro día, en el corte inglés, me costaron un y pico, eran cuatro y pico, pero estaban de promoción, y me los compré, es una especie de nuez, ¿lo veis? una especie de nuez, y no sé, a mí me gustan este tipo de pendientes, sobre todo me compro muchos barrones, y traía esto, pero el otro se ha quitado, así que me pondré uno de otro pendiente, porque me da miedo de que se me, de que se me pierda, aunque normalmente no se pierden, ¿no? este tipo de pendientes, pero bueno, está más seguro, porque no son, está muy flojito, ¿no? son muy así, y no sé, creo que me voy a hacer una coleta, es que me gusta más, la verdad, estoy más cómoda, o no sé, si me lo queda así, suelto, o si me lo voy a quedar suelto, la coleta si no me la hago está tarde, o de que pasa un rato, así que, me voy a poner mi reloz, este, y ya está, me voy a echar mi colonia, que no sé cuál me voy a echar, bueno, sí, me voy a echar esta, estoy utilizando esta, de Yodeima, a mí me encantan las colonias, de Yodeima, esta es la de, Carolina Herrera, creo, sofisticante, pone, a ver, ahí, y es chiquitita, la puedes llevar en el bolso, y es la que me dio echa, huele súper bien, normalmente me he hecho la de, Narciso Rodríguez, también la de Yodeima, pero, como te quedas un poquito, pues me he hecho esta, y así también, uy, me encanta, huele súper bien, así que nada más, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, este tipo de vídeo, no sé si me enrolla, no sé cuánto durará, la verdad, pero bueno, es una forma así como que, estamos un poquito más de tú a tú, y nada, si os ha gustado, y si os gustan este tipo de vídeo, me lo ponéis aquí en los comentarios, le dais a dedita arriba, lo compartís en vuestras redes sociales, que eso también me ayuda, a hacer más vídeos, y si eres la primera vez que me ves, pues ya sabes, aquí hay un botoncito que pone suscribirse, le das, y es totalmente gratis, así estás al día, de todos los vídeos que vayas subiendo, y bueno, pues nada más, os mando un beso enorme, muchísimas gracias, por las nuevas suscripciones, y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, chao, adiós.